¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal, hoy les voy a estar presentando unos hermosos paisajes y unas hermosas montañas. Como pueden ver, ahí hay una hermosa montaña y vamos a tratar de avanzar hasta allá, así que acompáñennos. Y amiguitos, aquí también me está acompañando mi lobito Kayser. ¡Kayser! ¡Kayser! ¡Vamos! ¡Kayser! ¡Kayser! Como podrán ver, amiguitos, en los siguientes videos ya también salió. ¡Kayser! 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 ¡Vamos! ¡Kayser! ¡Kayser! ¡Vamos! Y aquí también me está acompañando mi papá. ¡Kayser! 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 ¡Vamos Kayser! ¡Kayser! 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 ¡Kays Y también me está acompañando aquí mi hermana Coya. Está atrás. Y también me está acompañando aquí mi hermana Coya. Pero ya, si no nos podemos caer y quién sabe. Y también me está acompañando aquí mi hermana Coya. Y también me está acompañando aquí mi hermana Coya. Y también me está acompañando aquí mi hermana Coya. Y también me está acompañando aquí mi hermana Coya. Hola que tal amiguitos. Aquí vamos a seguir con nuestra aventura. Aquí. Y como ustedes ven aquí también hay muchos ricos. Como podrán ver y ya estamos llegando. Solo nos va a recoger esa papa más. Y aquí hay que ir con cuidado porque está muy feliz. Como van mi papá y mi lobito Kayser ya están allá. Ya están aquí. Y nos vamos a seguir grabando para ustedes. Ah por cierto amiguitos. No se olviden de suscribirse. Dar un like gigante. Activar la campanita de notificaciones. Y dejar un buen comentario en mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Estamos muy altos amiguitos Papá ya estoy llegando a la montaña Vamos a saltarle Producción apúrese Como puedo hacer amiguitos Tenemos que tener cuidado 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 Está viniendo Taise Viene a encontrarse con nosotros Mi bechacho Mi bechacho Amiguitos Como pueden ver Seguimos con nuestro caminato En nuestra aventura Estamos explorando Mi bechacho Ya está cansado Y hasta aquí hemos llegado Miren amiguitos Es un hermoso paisaje Es un hermoso paisaje Y aquí está esta montaña Que también es muy hermosa Como podrán ver Y tiene bastantes huicundos Como podrán ver A mi papi Ya le va a ir llevando el viento Es un hermoso Es un hermoso Es un hermoso Y aquí está Un hermoso Es un hermoso Y aquí está Un hermoso Como pueden ver amiguitas ya estamos siguiendo con esta camineta. Y aquí nos encontramos con un pequeño wikundo con espinos pero se llama pencu. Tienen que tener mucho cuidado para encontrarse con una serpiente con una culebra. Y hasta aquí es el camino. Como pueden ver amiguitas de estos sitos en wikundo. El otro era pencu. Sigue, sigue, sigue. Los cielos, cuida de mi. Contigo porque te... Ya estamos subiendo lo más alto de esta montaña. Amiguitos ya estamos subiendo. Estamos llegando a la meta. Y es un delicioso viento. Están bajados aquí arriba. Bueno amiguitos, se nos baja esto. Vamos a seguir amiguitos y esta vez voy a ir en compañía del adulto porque el viento está muy fuerte. Está mucho viento amiguitos. Está mucho viento amiguitos. Está mucho viento amiguitos. Está mucho viento amiguitos. Están bajados aquí. Están bajos en el otro lugar. Es cancelan las escaleras, pero también caen los trozos amiguitos. a ver si me gusta y eso si no se olviden de suscribirse a mi canal activar la campanita darle un like gigante y comentar en mi canal espero que les haya gustado mucho y si quieren vengan a visitarlo pero siempre con una compañía de un adulto hasta la próxima chau chau chau